Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video voy a sacar una carta guía, al igual que todas las semanas, para estudiarla. Esto no es un interactivo, ya, pero ya les voy a explicar. Pero primero que nada, los voy a invitar a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter. Entonces, bueno, los que ya llevan un tiempo saben, carta guía es una carta consejo, no es una carta predictiva ni indagatoria, es para saber cómo enfrento tal o cual situación, ¿ya? Cuando sacamos cartas guía tenemos que hacer la pregunta lo más específica posible, ¿no? Carta guía con respecto a tal situación que estoy viviendo, ¿ya? Entonces, vamos a escoger cualquiera al azar. Ya. Tenemos el 8 de espadas como carta guía. Esto sí que es carta guía. ¿Por qué lo digo así? Me río un poco porque es divertido, ¿no? Encontrar, o sea, recibir un consejo que es como que te digan, quédate en el problema. Quédate ahí. ¿No es cierto? Si estoy preguntando por... Ya, voy a imaginarme distintas situaciones. Voy a empezar al tiro a ponerlo de ejemplo. Por ejemplo, si estoy teniendo una situación complicada con mi pareja, estamos peleando, todos los días discutimos, no nos entendemos, o tengo un problema más tremendo que ese todavía, cualquier cosa. Ya, pero imagínémonos eso. El 8 de espadas me estaría diciendo, quédate ahí, quédate ahí. Experimenta, habita ese espacio. Experimenta lo que significa estar en ese conflicto. Pero hay una clave importante en esta carta. El 8 de espadas muestra a esta mujer que está rodeada, rodeada, entre comillas, de 8 espadas, ¿verdad? Digo entre comillas porque no está rodeada de espadas realmente. Solamente están, por aquí tiene una, por aquí tiene otra, pero la imagen da una primera impresión de que la mujer está efectivamente prisionera en una situación no muy grata, ¿no es cierto? Ahí en ese terreno, como encharcado, lejos de la ciudad, con el cielo gris, los ojos vendados. O sea, es como, ¡oh, qué malo! Lo normal, o digamos, lo esperable, si ustedes quieren, sería que el tarot le dijera, no, pues, sale de ahí. O sea, ¿para qué vas a estar tú metida en ese problema? Libérate de la opresión, libérate de la sensación de estar sola, busca una salida, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando el tarot me dice, no, quédate ahí, ¿sí? Quédate ahí encharcada, quédate ahí creyendo que no hay nada que puedas hacer. Quédate ahí creyendo que estás condicionada por situaciones externas a ti, vívelo. ¿Cuándo puede ser eso un buen consejo? Seguramente en situaciones que necesitamos experimentar para darnos cuenta de algo, ¿no? La vida es bien misteriosa, pero hay algo que yo, por lo menos, ya como que he sacado en limpio, que es que la vida es una maestra implacable. Y que si estamos en esta vida, estamos, yo no sé si para aprender, pero de que tenemos que aprender, tenemos que aprender. Porque si no, vivimos una vida, digamos, lo más probable, no muy grata, ni muy efectiva, ni muy feliz, ¿cierto? O sea, necesariamente tenemos que aprender en la vida. Entonces, ocurre que muchas veces estamos parados en situaciones en la vida, digamos, estamos parados en un punto de vista, o estamos adoptando una postura frente a la realidad que nos toca, que es así, ¿no? Y decimos, no, pero es que todo esto que me está pasando no es culpa mía. Es algo que me ocurre, es algo que me tocó por mala suerte, en verdad es culpa del otro, es que el otro es así, o es que los hombres son así, las mujeres son así, los jefes son así, el trabajo necesariamente tiene que ser sufrido, o sea, ya. Y nos vemos experimentando situaciones como esta, ¿no? Como que nos sentimos restringidos. Vuelvo a decir, nos sentimos y nos creemos restringidos. Esa es la clave detrás de esta carta. Porque el 8 de espadas, cuando lo obtenemos como una carta indagatoria, ya, o predictiva, lo que nos muestra es una situación que se siente como si estuviéramos siendo castigados por la vida, o por el otro, o por el destino, no sé qué. Pero en realidad es que nosotros mismos estamos entendiendo la situación de tal forma que nos hace creer que estamos prisioneros. Entonces, por ejemplo, ah, no, bueno, es que a mí me tocó un marido golpeador y no hay nada que yo pueda hacer. Claro que no puede hacer nada porque el marido, o sea, si el marido te golpea, el marido te va a seguir golpeando, ¿ya? Porque eso no está en tu poder, el decidir si tu marido hace eso o no. Estoy poniendo un ejemplo extremo, por supuesto. Pero, ¿será que realmente no tienes salida? Tal vez al día de hoy no, pero quizá si tú decides salir de ahí, que es lo más importante, que seguro que lo que te está manteniendo ahí es más una creencia que una condición ajena a ti. Si tú te decides a salir, vas a poder salir sin dudas. Ahora, vuelvo, estoy medio enredado hoy día, discúlpenme, pero el ocho de espadas como carta guía me estaría diciendo quédate ahí, quédate experimentando a ese marido golpeador o maltratador. Pero discúlpenme por el ejemplo, ¿ah? Pero es lo primero que se me ocurre porque es como un ejemplo bien paradigmático. Me quedo en el trabajo donde me tratan pésimo. Me quedo en el trabajo donde no tengo opciones de desarrollarme más. Hay pésimas condiciones laborales. Me quedo viviendo en la incertidumbre, en el desempoderamiento, en el no saber qué hacer, en el sentir que no hay nada que yo pueda hacer, en el sentir que no hay camino posible para mí, etc. ¿Ya? O sea, es que esta imagen lo que pasa es que representa a un abanico casi infinito de posibilidades. Pero se entiende lo que es. ¿Qué pasa si el tarot me dice quédate ahí? Es porque hay algo que todavía yo necesito experimentar en esa situación probablemente para más adelante salir de ella. ¿Por qué digo? O sea, en realidad no es probablemente, es seguramente. Porque la vida aborrece el estancamiento. La vida siempre va a buscar la salida. Poranga por manga, ¿no? Cuando algo se estanca, no sé, una poza de agua, bueno, se estancó la poza de agua, pero tarde o temprano, esa poza de agua se va a secar o va a ser absorbida. Algo va a pasar, pero no va a quedar ahí para siempre, ¿no? Entonces, cuando nos aparece esta carta guía, nos dice, bueno, habita ese espacio. Hay espacios dolorosos que tienen mucho que enseñarnos acerca de nosotros mismos. Siempre es importante mantener el foco en mí. Cuando yo estoy viviendo un conflicto con alguien o en alguna circunstancia, dice la sabiduría, no la mía, sino que la sabiduría de todos lados, pueblos originarios, la sabiduría oriental. Si tienes un problema con el externo, mírate adentro y ve de qué forma estás siendo tú el problema. Qué creencia te está limitando, qué mal hábito te está restringiendo o te está desviando de tu camino. ¿Será la flojera? ¿Será la comodidad? ¿Será la desidia? ¿Qué es lo que te tiene ahí? Pero tienes que vivirlo, ¿ya? Seguramente, si te aparece una carta como esta, debe ser una situación en la cual tú tienes un condicionamiento tan profundo que no lo estás identificando como propio, que no te estás dando cuenta de que en realidad es tuyo. Entonces, el habitar ese espacio y estar en esa situación, tarde o temprano te va a conducir a darte cuenta, ¿no? Por último, por cansancio de que sí hay salida. Eso es lo que yo diría de esta carta como carta guía. No sé qué opinan ustedes. Es extraña, es una carta guía bien extraña y que yo creo que va a depender bastante de la situación misma de la persona, de la pregunta que estemos haciendo como para realmente entenderla, ¿ya? Pero es eso, aunque parezca una contradicción. Quédate ahí. Ah, y otra cosa más que iba a decir. Un poco como ejemplo. Muchas veces, por ejemplo, nos pasa que conversamos con alguna persona y esa persona nos dice, ya perdón por el ejemplo repetitivo, pero estoy en una relación que no me gusta, que mi pareja es súper celosa y se mete mi teléfono y me controla y me hace la vida imposible y yo estoy sufriendo. Y termino y vuelvo. Y termino y vuelvo. Y termino y vuelvo. Y uno de afuera dice, pero tú estás loca o estás loco. ¿Por qué terminas y vuelve? Porque no terminas si no estás feliz. Y la persona vuelve y vuelve y vuelve. A veces es tan simple como que la persona no tiene disponibles los recursos, que en el fondo es el nivel de conciencia, ¿no? Y por lo tanto de voluntad para romper con eso. Pero finalmente la experiencia la va a llevar al límite en algún minuto, ¿ya? Y esa persona lo más probable es que va a tomar la decisión, pero cuando esa decisión ya esté madura. Y lo que puede hacer madurar esa decisión a veces es sencillamente el dolor y el conflicto, la desesperación, etc. Es así a veces. Ya, eso como para terminar de aclarar un poquito más la carta. Dejen sus comentarios acá abajo. Cuéntenme cómo la ven ustedes, cómo la interpretarían, cómo la aplicarían a alguna situación que estén viviendo ustedes al día de hoy. Eso. Y también, antes de terminar, los voy a invitar a que visiten nuestra tienda online donde pueden encontrar todas nuestras lecturas y todo nuestro material de aprendizaje para tarotistas. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.